Cierra la tele, hago un libro y subo una montaña, rompe la barrera con un cristal que ya no empaña. En esa España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién te gelas de las arañas. Cortina el rumbo pa' que no te enteres que Andariz Florentino está controlando la tele. Expando en bulo siempre utilizando sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de un ping diario. Me tira diodios infectando redes producidas por Aztreir y financiadas por OHL. Mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a bastar, después Ayuso gritó ni cantó. Financiadores iraníes para voto pados, pues fue forjado por un truco oxidado y se abren paso a golpe de Estado. En Sudamérica sabes bien de lo que hablamos, fundaciones con nombres y apellidos. Alas Network volvió a sacar al cóndor de su nido, siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Arnaria. Y aquí revientos de Rigar y Thatcher, llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra Info, que no es lo mismo, pandemia digital desinfectando su finismo. Muy buenas, pues nada, comenzamos último programa de la semana. Nos acompaña la sintonía de Buck Fernández que preparó para el programa. Y hoy vamos a tener un programa muy especial para repasar la actualidad junto a Carlos Sánchez Mato, con Cristina Fallarás. Y yo diría que también con mucha basura mediática y digital que limpiar. Así que nada, vamos a repasar también cosas que nos han quedado pendientes de esta semana, que como suele ser habitual, está lleno de temas y que vamos a acompañar ese repaso con algunos de los temas que creo que son interesantes para analizar. Así que nada, ponedos cómodos, sentaros y arrancamos. Vamos con ello. Bueno, pues ya tenemos a nuestros queridos y admirados, Carlos Sánchez Mato y Cristina Fallarás. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Bueno, el gusto es mío porque la verdad es que no sé por qué ha pasado, pero todavía no habéis estado. Yo os echo aquí el guante para que algún día hablemos más específicamente también de vuestras cosas, que tenéis muchas. Ahí precisamente Carlos escribió un hilo con todo esto del Tito Berni. Y dice, bueno, están celebrándolo, pero no sé si tiene mucho que celebrar porque, de hecho, la semana pasada estuvimos viendo cómo hubo un caso de corrupción del PP cada día prácticamente. Así que me gustaría, Carlos, a ver si algún día hablamos de la corrupción en general y concretamente en Madrid, porque yo creo que da para un programa y largo. Y bueno, contigo, Cristina Fallarás, exactamente igual. Alguna vez hemos intentado que vine a por circunstancia o no ha podido, pero me gustaría ver si algún día pudiera, bueno, pues hablar más de las cosas que pueden ser de más interés y más especializados. Pero hay una cosa que yo creo que por empezar, alguno de los temas que, bueno, que han sido polémicas, la última, y si queréis empezamos porque estaba justamente hablando, que yo creo que tiene varias reflexiones y varios puntos de vista para abordarlo sobre el asunto del bono térmico, creo que es algo así, que, bueno, pues desde la izquierda hubo una crítica, como creo que no puede ser también de otra manera, cuando nos enteramos que el diputado más rico de la Asamblea de Madrid, en este caso el señor Osorio, con el historial que tiene de reírse del tema de las paguitas y tal, pues recibía un bono de familia o reservada a familias vulnerables. Luego nos enteramos que es a todas las familias numerosas y que esta parte es automática, pero creo que va asociada a otro bono, que es el bono eléctrico. De esto ha habido bastante confusión, parece que ya se está aclarando, pero más allá de, se repite la historia, a la derecha le da exactamente igual. En este caso Mónica García incluso pidió la dimisión y ha habido una crítica desde la derecha hasta la izquierda. Bueno, aquí también lo hemos criticado, hombre, mesuradamente, pero creo que más allá de que a la derecha no le afecta este tipo de cosas y a la izquierda sí, creo que, no sé, empiezo por ti, Cristina, la reflexión, yo creo que en dos líneas más allá del caso particular, una es que el tema de cómo desde la izquierda hay que ser totalmente y éticamente, estéticamente, digamos, irreprochable y que a la derecha esto no le afecta. Y luego, este tipo de subvenciones, cómo puede ser que acaben en manos de personas muy ricas que no lo necesitan y seguramente la norma esté hecha para que las personas que realmente lo necesitan, me acordaba, por ejemplo, de las personas de la Cañada Real que siguen sin luz o gente realmente que necesita este tipo de ayudas, pues no hacen los papeles administrativamente y al final no reciben a lo mejor alguna cesta de ayudas. Cristina, ¿qué opinas de este caso en particular y un poco del contexto en general? A mí lo que más me fastidia es que ese dinero es mío. Ese dinero es mío. Y de la gente que paga sus impuestos y de los millones de familias que no llegan a fin de mes en España y retrata, y yo creo que hay aquí uno de los puntos más importantes de este asunto, retrata cómo la derecha no cree en la construcción del Estado como un grupo de personas, como algo que refleja una organización social, no cree en cómo todas y todos construimos una economía, no cree en cómo todas y todos formamos parte de esta estructura, sino que ellos dicen mira, el gobierno da una pasta y nosotros nos la quedamos. ¿Por qué? Porque esa pasta no les duele. Porque no son conscientes de lo que es aportar cada puñetero mes un dinero que te hace falta para llenar la nevera y que te arrancas del lomo, aportarlo y que se lo lleve este tipo. Es decir, aquí lo que hay es la diferencia básica entre ricos y pobres, la diferencia es que los ricos son cuatro, los pobres son millones y sobre todo la idea del cortijo. Es decir, el Estado es mi cortijo y si lo gobierno bien y si no lo gobierno me quedo lo que hay. Y para mí esa es la base. Me molesta mucho, ese dinero es mío, no quiero que lo tengas te digo, quiero quitárselo. Sí, Carlos, yo como economista te quiero preguntar, porque aparte tú conoces bien las administraciones en Madrid, creo que es un problema a nivel global, pero sobre todo me gustaría preguntarte, bueno, más allá de que nos digas realmente dónde está la falla, es decir, yo creo que a todos no se nos escapa, el cabreo que tiene Cristina yo creo que lo tienen la mayoría de los españoles y españolas, yo creo que, pero ahí hay algo en la Matrix que está fallando y que sospecho que no es solamente que gente con mucho dinero, hasta con el dinero que tiene Osorio, se está llevando este tipo de ayudas, sino que realmente las familias que más lo necesitan, seguramente a muchas de ellas no le esté llegando. ¿Dónde está el fallo de la Matrix, Carlos? Bueno, yo creo que en principio lo que no tenemos que hacer es sorprendernos. Hace muy poquito tiempo, no hará ni tres meses, se publicó un informe por parte de la OCDE, que no es el poliburón ni el soviet supremo ni nada por el estilo, en el que indicaba que en concreto en el Estado español, el 20% de las personas con más renta y patrimonio acumulaban el 30% de las ayudas y las transferencias que el Estado daba para suplementar ante una situación de crisis económica. Y sin embargo, el 20% de menos renta solo se quedaba con el 12% de las ayudas. Es decir, lo sabemos, somos conscientes de que lo que hace Osorio, de lo que hace Alfonso Serrano, que es todavía peor, cuidado, que hay matices, que toda la bruma que se ha montado no nos debe impedir ver lo que hay detrás, ¿no? O lo que ha hecho muy mal Mónica García también, desde el punto de vista de la ética política, no otra cosa, nada ilegal. Todo eso ya lo hemos debatido cuando hablábamos de este informe de la OCDE. Lo que pasa es que no tenía nombres y apellidos. Es bueno que esto aparezca en el sentido de que permita que analicemos con más detalle y que, como bien dice mi querida Cristina, hago paréntesis, perdón, he hecho una broma a tu compañera, he dicho, Cristina, cuando me han dicho que entraba contigo, he dicho, si yo es que me llevo fatal con Cristina. Ha habido una crisis en pandemia digital cuando nos la ha comentado. Y a Cristina yo la estrujaría, de lo que la aprecio, la quiero y la admiro. Es amor, es amor. Bueno, pues lo que digo es que es una oportunidad esta crisis para que seamos capaces de ver qué es lo que hay detrás de las transferencias y de las ayudas públicas. Y esa oportunidad debemos aprovecharla porque ya digo, no es lo mismo. Ese bono eléctrico que se da a las familias numerosas, que si me preguntas a mí, jamás le daría a una familia numerosa una transferencia si su renta es de 100.000 euros, ni de 80.000, ni 60.000, ni mucho menos a la familia numerosa que pueda tener Ana Patricia Godín o Amancio Ortega. Creo que las transferencias públicas, como bien decía Cristina, no son para esas familias numerosas. Pero también tengamos en cuenta la dificultad que tienen en acceder a las ayudas públicas, a las transferencias públicas, si ponemos muchos requisitos. Y eso yo lo he vivido, tú lo decías en la Administración Pública madrileña en concreto, pero soy conocedor simplemente como académico de este tipo de situaciones. Cuando tú dificultas con elementos de control, que son lógicos, que las personas puedan acceder a determinadas transferencias, simplemente no van a acceder a las mismas porque ese papeleo o esa burocracia que a lo mejor para los que aquí estamos no supone un problema, pues genera la imposibilidad de que las transferencias lleguen donde deben llegar. Por lo tanto, quiero decir que yo entiendo que Teresa Rivera, en su momento, en el gobierno central, porque lo negociamos a nivel gobierno, pues no pusiera más requisitos con esa idea. Pero luego está la ética política. Julián, la ética política debe impedir que accedas a algo que le estás quitando a alguien que tiene verdadera necesidad. Y eso es en el caso de las familias numerosas, pero es que, cuidado, Alfonso Serrano, el vocero de Ayuso, ese que está todo el día haciendo o pontificando y defendiendo a la corrupta de su jefa... Y difundiendo bulos, te agrego que aquí lo que analizamos son bulos, es el principal que difunde bulos, como en las manifestaciones por la sanidad pública, que puso ahí fotos de autobuses que venían a otra cosa, diciendo que eran pagados por el PSOE. Pues este Alfonso Serrano es que ha cedido a una transferencia de la que precisa criterio de renta. Y este señor gana mucho más. A mí me tienen que explicar. Perdona, Cristina. Nada, nada, perdona a ti. Pero ojo, porque yo creo que nos equivocamos si solo vemos una falta de ética, porque lo que hay es una construcción política. Es decir, ¿qué hace esta gente? Lo que hace esta gente es convertir una medida progresista en una medida conservadora. Es decir, ellos dicen, yo la cobro porque soy familia numerosa. De manera que una ayuda que es por falta de medios, se convierte en una ayuda que es por exceso de hijos, o por los muchos hijos que quieras tener en tu casa serrana. Es decir, hacen una transferencia ideológica de una medida progresista a una medida conservadora. Porque no se da porque tienes muchos hijos, se da porque tienes dificultades para criarlos, para comer, de hecho. Entonces, no es inocente. Y no es, porque claro, a mí este tío no le... No, es que se ha quedado 150 euros. Mira, no le viene ni de 1.500. Le da igual que da 150 que 1.500. Dice, aquí pongo mis pelotas, me quedo este dinero, porque yo soy familia numerosa. Y esta medida que ha hecho un gobierno de coalición socialista, peludo comunista, me la voy a apropiar y la voy a convertir en una medida conservadora que yo haría para la gente que tiene muchos hijos. Y luego... Como el criterio de las becas. Como las becas que... Es que yo ve sobre mojado. Es que al mismo tiempo que reduce... Bueno, evidentemente lo de los médicos que se están quejando, es obvio. Como se está reduciendo el presupuesto de la sanidad y la educación pública, se crean por primera vez becas a familias que tienen más de 100.000 euros y al mismo tiempo se están reduciendo los impuestos a los ricos, que solamente beneficia a muy poco, pero que está quitando los recursos, pero que encima lo sobrealimentan y le dan becas a gente que no lo necesita. Es decir, que el caso de Madrid también es bastante especial. Y el de Ayuso, y os quería comentar el perfil de Ayuso, que será del PP, pero es del mismo equipo que... Bueno, yo digo que Toni Cantó, que es Girauta, que ahora están dando clases para Vox, en las teles de Vox y todo esto, son del mismo espacio de la batalla cultural que ellos mismos llaman, pero hay una cosa que se ha filtrado ayer por la tarde o por la noche, que le mandaba un WhatsApp a Ayuso al resto de diputados de Comunidad de Madrid y dice, como la izquierda en Madrid está muerta, matadlos, ¿no? O están acabados, matadlos. Y no sé si es una cuestión de psicopatía, si es Miguel Ángel Rodríguez que le dice lo que tiene que hacer. Bueno, no sé cuál es vuestro punto de vista. Y aquí hay un elemento que os comentaba antes, es como a la izquierda, y lo hemos visto con Mónica García, que no critico quien la critique, lo que sí critico es la diferencia de baremo que hacemos en la izquierda, de que todo se ampulco en la izquierda, y en la derecha es que le da exactamente igual. ¿Cuál es tu análisis, Cristina, de este fenómeno sociológico que es real y que este creo que es un buen ejemplo? Bueno, tiene su papel, ¿no? Todos son iguales. No te creas que es muy diferente a Ayuso de Feijó. Son exactamente lo mismo, son sinvergüenzas. Son los sinvergüenzas de siempre, los que se consideran privilegiados y que quieren serlo, y que dicen, y el que venga atrás, que arregle, que le diga a mi abuela... Es decir, es una clase social, una clase económica, que ya viene siendo hora de que hablemos de clases, ¿verdad? Es una clase que toda su vida ha vivido de escribir al resto. Hace falta el que finge que no es así, hasta la que finge, no finge, hasta la que lo saca todo y lo da todo. ¿Por qué? Porque el espectro que cubren es muy grande. Cuando Bertín Osborne nos llama locas, y nos llama zorras, y nos llama de todo, hace falta que alguien hable así, para que un grupo de población los aporte. Hay una cosa básica, es decir, hay unos consensos en cualquier sociedad que son asuntos que no se dicen en voz alta, porque hay un consenso de que eso no se toca. Porque si lo tocas, hay una base social que siempre está muy dispuesta, está en barbecho, para florecer. Por ejemplo, nos decimos, vamos a matar a los moros. Los gitanos roban. Las mujeres secuestran a sus hijos y los matan. Primero, porque es mentira. Pero segundo, porque cuando lo dices, lo que haces es prender la mecha, es prender la mecha de una gasolinica que siempre tiene toda sociedad. Ayuso se ha de prender la mecha, pero la gasolina la ponen los otros. Es decir, los otros tienen toda la estructura formada para que cuando Ayuso prenda la mecha, ellos están ahí. Entonces, a mí me sorprende que siempre el papel de Ayuso no resulte tan extravagante por un lado y doloroso por otro. Porque en el fondo es la que pone la cara y la que pone el grito. Claro. ¿Carlo? Sí, yo está claro que considero que son maniobras de distracción, que funcionan muy bien. De hecho, a la derecha le da igual, pero le da igual, diríamos, a gran parte de su base de votantes, pero también seamos conscientes de que en los momentos de más fuerza de esa derecha, de esa derecha encarnada en el PP, me refiero, bueno, pues la corrupción le pasó factura. Claro, decimos, no, da igual, le da igual, le da igual. Bueno, le da igual, pero el PP de ahora no es el PP de Aznar en su mejor momento, o el de Rajoy en 2011. No es el mismo en cuanto a base de votantes. Quiero decir, no todo el mundo en la derecha, y no pretendo que esto se difunda demasiado, Julián, pero no todo el mundo en la derecha le da igual que roben y metan la mano en la caja. No le da igual. De hecho, si le diera igual, pues no hubieran aparecido experiencias políticas desde el punto de vista del Podemos de derechas que fue Ciudadanos, o de otras experiencias, que lo que intentan, bueno, pues es recoger lo que salta del PP porque ya el hedor es insoportable. Por lo tanto, creo que hay que ser en ese sentido muy duros desde la izquierda, no solo en la lucha contra la corrupción, sino también en la ejemplaridad pública. Yo, o sea, de verdad lo defiendo. Julián, yo iba en metro a todos los lados, no pasé un euro de gastos al Ayuntamiento de Madrid en cuatro años cuando mi antecesora, no te digo lo que tenía allí, la señora Dancausa, ¿vale? Familiar de este cachorro que va por ahí haciendo cosillas que tú también bien conoces, Julián, el chavadillo ese de nuevas generaciones, ¿no? Sí, sí, que han intentado liarla, el victimismo, ¿no? Porque ellos siguen al piel del papel los principios de Goebbels y la han intentado liar primero con un acto de ETA y luego que, bueno, había, habería en la Complutense y se inventaron que la habían cerrado cuando la habían cedido a otro local. Bueno, ellos montaron ahí una película y luego con Rocío Monasterio, el 8M, y claro, además que yo creo que lo pidieron en la Facultad de Derecho sabiendo que la normativa no permite asociaciones externas que, pero ellos ya vendieron que se va a celebrar el 8, se va a celebrar el 8, y luego, pero es que, y ahora, y si me das el pie para hacer el, es decir, el tema de los medios de comunicación es tremendo porque esa noticia falsa, ese montaje, del cual se hace en victimismo, que es uno de los métodos que hacen, fue acompañada por más de 100 titulares en diferentes medios, es decir, el control también de los medios de comunicación es tremendo, precisamente, la semana pasada vimos como el debate, el medio creado, aunque fue un medio con siete ministros franquistas, así que, que tuvo su peso histórico durante el franquismo, pero se ha recuperado hace un año por el que fuera el director del ABC, y que los maestros de ceremonia eran Florentino Pérez y Ayuso, precisamente, la empresa GEE, que es una empresa que hace poco se conoció, que tiene más de 22 contratos a dedo, o más de 22 millones de euros en contratos a dedo solamente del Hospital de la Paz, es quien patrocina al debate, más allá de darle dinero público, y estamos viendo como medios como esos que están creando, es decir, están inflamando a base de mentiras y manipulaciones la conversación política, y es más, voy al otro tema que he estado comentando antes, y precisamente, ayer, el programa de Iker Jiménez, llevaron a Roma Gallardo, que es uno de, y Cristina seguramente lo conozca bien, no solamente a este youtuber, hubo varios youtubers que están diciendo que se están cambiando de seso, y que están mintiendo, porque el proceso, como decía Carl Antonelli, también lo estábamos viendo, es muy largo, es decir, son tres meses, luego tienes que ratificarlo, y no solamente hay youtubers, o en las redes sociales, se están manipulando, y generando odio hacia ciertos colectivos, ciertas ideas, sino que luego lo vemos en prime time, en la televisión, y estamos viendo como hay una sinergia bastante tóxica, que tiene que ver, en este caso, ahora que ha sido, bueno, el 8M, que también lo han intentado dividir, incluso hice un hilo como Bertrán Endongo, que es el, uno de, bueno, de hecho hace poco Mónica García, denunció que fue a hacerle fotos a su hijo en el colegio, y eso se está pagando con dinero público, Ayuso, Almeida, y otras comunidades del PP, están dándole dinero para hacer este tipo de cosas, y le siguen dando cobertura a estas manipulaciones, no sé cuál es tu opinión, sobre todo, y además que esta semana pasada fue la del 8M, y al colectivo trans, lo tienen en la, en la diana decía que Bertrán Endongo ponía imágenes de una luchadora, que es femenina, diciendo que era trans, que una vergüenza, y sigue sin borrar el tuit, pero es que todo esto se difunde, y sinérgicamente, a muchos medios, y no te hablo de redes sociales, o medios como Estado de Alarma, que no deja de ser, algo residual, sino que eso luego salta a las televisiones, y prácticamente a todas las televisiones, ¿cuál es tu punto de vista, si quieres, de esto concreto, de toda la manipulación que hay con el tema de la ley TRAN, el registro, y cómo lo acompaña, medios como La Razón, que decía que había una avalancha, y luego leía la noticia y ponía que eran dos personas, es decir, es tremendo. No solo como La Razón, como todas las televisiones en este país, prácticamente. El gran problema de España, yo creo, pero además, a lo bestia, son los medios, de comunicación. El gran problema, es decir, podemos tener una ultraderecha gigantesca que se nos ha salido como de un huevo, podemos tener unas desigualdades atroces, pero el gran problema son los medios de comunicación. Pero es que el gran problema son los medios de comunicación desde la transición. si el Grupo Prisa, que pasa por ser el grupo progresista mayoritario en este país, no se hubiera callado durante cuarenta y tantos años las fosas, el dictador, la violencia contra las mujeres, el republicanismo, las tropelías del rey, ¿verdad? ¿Verdad? Si un medio tan serio como el Grupo Prisa y como la cadena SER, no se hubieran callado durante cuatro décadas la realidad de este país, ahora no podríamos sin duda lo que pasa. Pero es que ¿qué información, qué educación en la información tenemos en este país? A mí, yo hace mucho tiempo que digo que a España, a las españolas y a los españoles nos falta una educación informativa. Y quiero recordar que la información es un derecho. El derecho a la información existe. Y los trabajadores y las trabajadoras de los medios de comunicación están trabajando primero como que inventen cartesines y luego a tanto la mentira. No, oye, es que vamos a sacar esta noticia. No, pero perdona, es que esto no es una noticia. Esto es un culo. Sí, pero es muy gracioso. Esto lo vivo yo cada semana. Bueno, me importa un pito que es muy gracioso. Es decir, si lo sacas, sácalo para condenarlo porque tú eres periodista y yo soy periodista y no voy a entrar a este trapo. Pero nuestro gran problema, yo insisto, estas alarmas digitales, el guacifle digital, no sé cuántos digitales, no tengo ni idea, pero es que no conozco ese espectro. Son infinitos, Cristina, son infinitos los medios. Pero el problema no es ese, el problema es que como tú dices, van a tele. Sí conozco a Andongo que me tienen los juzgados por varios delitos, según él, los he cometido yo. Y sí conozco cómo a las periodistas nos lleva Vox a los juzgados y llega un momento en que es la mejor manera de hacernos callar porque yo ya no puedo pagar los puntos a los que me llevo. Ese es el problema. Y a mí, por supuesto, no me defienden los medios. ¿Por qué no me defienden los medios? Porque no me contratan los medios, sino que a los medios voy de colaboradora, etcétera. Es decir, hay un problema en la información y en cómo tratan a los medios de comunicación, cómo tratan los medios de comunicación a sus profesionales que afecta a un derecho de toda la construcción democrática española, pero que no nos equivoquemos. El problema son los grandes grupos comunicativos que en teoría son seres. De hecho, yo te quiero matizar por enfocarlo al tema de, bueno, de supuestamente el grave problema de la sociedad que tiene la ley trans. Vinculándolo con los medios de comunicación, hace poco vimos cómo en un acto, precisamente el 8M de Irene Montero, del Ministerio de Igualdad, había una chica que es la misma que ya boicoteó un acto anterior diciendo que, bueno, la presión como que no se puede permitir, están borrando a las mujeres por, bueno, avanzar en los derechos de las personas trans y le dio voz, estuvieron ahí charlando y yo vi cómo luego en cuatro, en todos mentiras, bueno, en otros medios, le dieron voz a la chica que boicoteó. Igual que en todo esto, por ejemplo, en el programa de ayer, a quien llevan a la tele a Roma Gallardo diciendo que ella es una mujer y que con la nueva ley, todo esto haciendo fraude de ley. Entonces, yo creo que precisamente, y con esto, creo que es un clarísimo ejemplo, ayer, por ejemplo, y hay un audio que no sé si eso es legal que se filtrara de una maestra también hablando del día del padre, que, bueno, esto es algo que pasa en varios colegios, pues cuando alguien no tiene padre, bien porque haya fallecido, es un día que lo pasan mal y entonces, pues ahí, en algunos colegios dan ciertas soluciones, no sé si pedagógicas o... Y entonces, al día del padre le iban a llamar de otro nombre, el día de la familia o el día de no sé cuánto. Y ayer estuvo Bertín Osborne en todas las teles insultando a las feministas que a dónde vamos a llegar, qué locura. Concretamente, con este, ¿cuál es tu punto? Antes de darle para sacarlo, tu punto con el tema del feminismo y sobre todo con el tema trans, es que es tremendo, ¿no? La ridiculización que están poniendo en prime time a todas horas. Lo primero, el movimiento feminista no está fracturado. Los medios de comunicación dicen que el movimiento feminista está fracturado. Hay cuatro, hay cuatro que tienen voz en los medios porque vienen del socialismo estructural, porque vienen de haber tenido cargos en la administración pública o en la academia que son trans, o más, pues hija, pues ya lo lamento por ti y ya te subirás al carro del progresismo y de los derechos humanos cuando te salga de la punta. Pero no están fracturados. La prueba es el último 8 de marzo. ¿Tuviste alguna fractura? El último 8 de marzo salimos todas a la calle, todas juntas, como lo que somos. Una lucha contra el patriarcado que representa perfectamente a Bergin Osborne, que entró en un momento de histeria, Dios sabe de dónde le venía, ¿verdad? Entró en un momento de histeria patriarcal cuando una mujer con una dulzura infinita propuso a los padres y a las madres de un colegio, mira, en vez de celebrar el día del padre porque hay muchas familias y muchas niñas y niñas que no tienen padre, ¿por qué no vamos a celebrar el día de la persona especial? Que dicho sea de paso en el día de la madre de la familia. Quizás Bergin Osborne no se siente en la persona especial para sus hijas. También tenemos un problema, Bergin, por la verdad. Quizás él tiene un problema en general. Pero no es más que el retrato más bestial del patriarcado que se siente atacado y que se siente atacado porque lo atacamos y yo como feminista lo ataco, lo ataco cada día, cada hora y cada minuto. Les escuece el escroto, pues se les pica que se rasquen. Son los menos, en serio, son peligrosísimos, pero insisto, Bertín tiene voz porque le dan voz los medios de comunicación. Las cuatro transfobas que tuvieron su sitio en el Congreso de los Diputados y en gobiernos y en la academia y en las universidades tienen voz porque les dan voz los medios de comunicación. Pero si tú vas a la base del movimiento feminista y a la base de las chavalas que vienen diciendo a mí no me pisas los derechos, no hay ninguna fractura que los medios den voz a esas caricaturas. Pasará el tiempo y lo veremos. De la misma manera que ha pasado el tiempo y después de pasarme dos años respondiendo pero tú que eres regulacionista o abolicionista de la Constitución y respondiéndoles que no, te voy a contestar esa pregunta, pichona, que no me sale de la nariz y contestar esa pregunta, pues ha pasado el tiempo y ya no tengo que decir ni abolicionista ni regulacionista. Pues lo mismo, si es que son una pobre gente y esto se llama ignorancia y todas las sociedades en la medida que una parte de la sociedad pierde la ignorancia y se hace más junta, que es lo que pasa con el movimiento feminista, la parte que se queda instalada en la ignorancia pues le sale costra, pues que se la arrastren. Carlos, tu opinión. Sí, bueno, yo creo que hay una, compartiendo por supuesto todo lo que has comentado, Cristina, yo creo que hay un elemento también que nos tiene que preocupar y es que esas excrecencias de voy en cambio de sexo o lo del bono social, lo que hizo Sorio en la rueda de prensa que es vergonzoso, no deja de ser un intento y en ocasiones les funciona de socavar los avances normativos. Uno, pues el de la capacidad de autodeterminarse, en género, de no hacer sufrir a las personas trans y cuidado. Otro, el de, el papel, el papel del Estado como protector de las capas más vulnerables de la sociedad. Odian las ayudas sociales, odian esas transferencias, por eso ayer Ayuso estaba eufórica, porque incluso aunque le pillen al equipo suyo haciendo, bueno, pues algo que me parece éticamente reprobable en algún caso, en el caso del de la familia numerosa y a lo mejor una vulneración legal en el caso del otro, de Alfonso Serrano, ¿vale? Porque si ha mentido para la renta, pues tenemos un problema, tiene un problema, pero a ella le da igual y a ellos les da igual ¿por qué? Pues porque el objetivo que tienen más allá de peones concretos que puedan sacrificar es demonizar las transferencias públicas a quienes son vulnerables. Por eso ayer Ayuso ganó y por eso la izquierda, si así se llama, tiene que ser éticamente irreprochable. Hay una cuestión también, ¿no? El debate eterno si la izquierda, si el PSOE pertenece a la izquierda, el gobierno de coalición, es que es parecido. Hemos estado hablando de cómo a la derecha, cuando hay una polémica de este tipo de cosas, exactamente lo mismo, a la derecha no le afecta y a la izquierda sí y yo diría que pasa algo parecido en el gobierno de coalición. Creo que pasa algo en el gobierno de coalición. Bueno, es que me están avisando, vale, ya ha vuelto, es que se ha caído por un momento en directo, los últimos 30 segundos lo hemos perdido por eso me están avisando. Vale, ya está, ya está todo, ya nos está escuchando todo el mundo. ¿Por ahí suena una vibración? ¿Un móvil vuestro? Vale, bueno, pues justamente se ha caído en el momento que hacemos el cambio de tema. estamos hablando precisamente que a situaciones parecidas a la derecha no le afecta prácticamente nada la misma situación y a la izquierda totalmente. Y yo, vamos a ir a un tema que ha sido actualidad esta semana, de hecho, hemos votado cuál es la noticia de la semana y más de un 50% ha salido que la ley Mordaza se cae. Yo solamente voy porque me parece que esto es recurrente y no sé si hasta una estrategia en este gobierno de coalición como también dentro de la izquierda entendiendo que el PSOE está en el bloque de izquierda a nivel electoral es así. Si hay un bipartidismo irregular ahora pues ahora son dos bloques que podremos decir izquierda y derecha donde el PSOE es necesario en la izquierda pero asistimos con otras lógicas pero parecida a cómo en este caso todavía es peor porque y hablamos de la ley Mordaza pero podemos ir a casi todas las leyes como al PSOE le penaliza menos un acuerdo que está hecho entre Unidas Podemos y el PSOE y que bueno pues desde el PSOE también aquí estuvo John Iñárritu de Bildu explicándonos que también el tema de los sindicatos policiales por la fuerte inclusión de Vox y de la ultraderecha en los mismos pues incluso los sindicatos más progresistas hacen que presionen al PSOE para que no se avance con la ley Mordaza para que no tengan más avance esas posiciones bueno esta es una realidad y voy a recordar solamente voy a poner un vídeo cortito que seguramente lo hayáis visto en numerosas ocasiones que son las promesas de Pedro Sánchez antes de bueno me imagino que sabéis a qué vídeo bueno son muchos vídeos porque él repetía en campaña electoral lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno es derogar la la ley Mordaza pongo este vídeo y luego un cruce de mensajes con alguna activista que decía vamos a acabar y no nos interesa la devolución en caliente tal y vemos que esa es una de las cosas de las que nos han probado 30 segundos de vídeo y os pregunto por esta por esta ley Mordaza que no ha salido adelante darme solamente 30 segundos vamos a escuchar a Pedro Sánchez que decía en 2015 la ley Mordaza pues vamos que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno eso no te quepa la menor duda porque al final de lo que estamos hablando es de que se está limitando el derecho a la manifestación de muchísimos españoles por ejemplo en contra de los recortes del Partido Popular mi compromiso es derogar la ley Mordaza mi compromiso es derogar la ley Mordaza la ley Mordaza y aquí Elena Maleno que seguramente la conozcáis como una de las activistas más valientes más comprometidas con los derechos humanos y con las muertes que desgraciadamente no hacemos nada para evitar en el Mediterráneo pero también tuvimos el caso de Melilla vergonzoso que también se hicieron entregas digamos bueno las devoluciones en caliente que uno de los temas que el PSOE no ha querido negociar no gana una para de gusto dice Elena y claro pone un tuit del 2017 sí Elena pedimos la derogación total de la ley Mordaza y rechazamos rotundamente las devoluciones en caliente y esto es un tuit en respuesta a la propia Elena Maleno que suscribirá nuestra petición de acabar con las devoluciones en caliente en la frontera en campaña todo vale no solamente en campaña sino que Unidas Podemos ratificó un acuerdo de gobierno de coalición en el cual estaba muy claro la postura con el tema de también una prioridad para Unidas Podemos bueno también era una prioridad no sé si decir también porque estamos viendo que para el PSOE luego se ha visto que no lo era pero volvemos un poco a la retórica que estamos hablando antes de la derecha y la izquierda de manera general como da igual lo que hagas que no te va a afectar y en este caso incluso yo creo que penaliza más a Unidas Podemos por formar parte de ese gobierno de coalición que al PSOE no sé aquí Carlos cuál es tu opinión porque tú conoces bien este tipo de equilibrios y de bueno estrategia comunicativa yo creo que sigo sigo pensando que igual que comentaba antes que a la derecha le afecta yo creo que al PSOE también le afecta de hecho las bases del Partido Socialista Obrero Español la gente que yo me encuentro en los barrios la gente diríamos que no es de secretario de Estado para arriba y de la ejecutiva federal del Partido Socialista se parecen muchísimo más a Cristina y a mí y a ti también que lo que podemos pensar y claro que les penaliza la ley mordaza desde el punto de vista de bueno pues agachar la cerviz ante los juzapoles de turno ¿vale? y os habla un hijo de poli ¿vale? o sea mi padre ha sido policía nacional ¿vale? y precisamente por eso les da la vuelta a la cabeza como a la niña del exortista cuando yo critico las burradas que cometen determinados miembros de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado precisamente porque respeto a la gente que hace bien su trabajo y que defiende al pueblo pero la ley mordaza la ley mordaza está claro que por arriba del PSOE bueno pues no quiero decir que tampoco creo que sea una sorpresa que Pedro Sánchez haya incumplido algo en ese ámbito lo que yo creo es que a mí me parece que no es maximalismo pensar que los avances que se puedan hacer aunque sean parciales los tenemos que conseguir amarrar y eso no es malo no es malo o sea yo desde luego no voy a cargar no lo voy a hacer ni contra Esquerra Republicana ni contra EH Bildu primero porque creo que son nuestros verdaderos socios a la hora de conseguir avances sociales para las familias trabajadoras de este país pero también les pido honestidad a la hora de pensar que si en una lucha por un convenio colectivo pedimos un 4% y finalmente nos dan un 2 pues nos podemos poner dignos y decir no quiero ni el 2 ni nada hasta que no tenga la propiedad de la fábrica que me dejen de explotar ni 4 ni 2 hombre lo que yo estoy planteando no es maximalista ni pragmático es simplemente también dar motivos para luchar a la gente pasado mañana y creo que eso ha sido un grave error de EH Bildu y de Esterra como también con lo de la reforma o la derogación de la reforma laboral pues claro el esquema es muy parecido claro es que yo quiero lo máximo yo creo que no es lo mismo el saber que tenemos una realidad y es que gobernamos con el partido socialista y tener que quedarnos con menos cuidado y no salir diciendo esta no derogación y simple reforma de la ley mordaza es el mejor de los mundos posibles lo de las devoluciones en caliente es algo sangrante a mí me abre las carnes porque he trabajado me refiero de forma voluntaria en muchos elementos que tienen que ver con gente de la que viene la que se juega la vida y desde hace muchos años pasa y bueno pues sufre esa realidad o sea a mí no me da igual esa realidad y no me da igual que se quede en el cajón y por eso no hay que salir diciendo si se hubiese aprobado bueno pues esto ya es el mejor de los mundos posibles o hemos conseguido todos los éxitos no aprovechemos para decir las insuficiencias y pelear la siguiente pero no continuar con la misma reforma que hizo Rajoy creo que eso es perfectamente compatible no es estar entre dos aguas es exigir lógicamente que a ver si despiertan las bases del PSOE porque las bases del PSOE ya digo creo que se parecen más a nosotras y a nosotros de lo que muchas veces pensamos total yo porque a lo mejor hemos introducido el tema sin mucho contexto para el que no sepa lo que ha ocurrido había bueno pues una derogación total parecido a lo de la reforma laboral en este caso que aquí la criticamos pero luego reconocimos los hechos es decir que los datos son muy positivos entonces ¿qué pasa? y aquí en el chat pasa y si nosotros están diciendo pues yo estoy más con la postura de Bildu y Esquerra Republicana bueno no sé si con la postura porque yo creo que ha dado en el clave Carlos yo personalmente escucho a Esquerra Republicana y Bildu y es lo que yo quiero ahora lo que tú dices nos quedamos con lo que había o porque el PSOE está diciendo no por aquí no pasamos y yo creo ahí lo que ha hecho Unidas Podemos es conseguir varias cosas como lo de las pelotas de goma y alguna serie de cosas que ha ido mejorando y es como la reforma laboral por lo menos hacemos avance aquí ahora sigamos tenemos esto sigamos reclamando ¿no? entonces ¿qué pasa? que la otra vez fue porque Alberto Casero tuvo por ir a algo que conoce mal la gente Alberto Casero se equivocó y gracias a eso se aprobó la reforma laboral que ha traído esos beneficios que faltan cosas por mejorar sí pero ya ha habido mejora y lo de los contratos indefinidos es tremendo porque son millones de personas que no solamente tienen contratos indefinidos sino que cuando la despidan tienen derecho a indemnización que había millones de personas que no las tenían pero bueno en este caso Cristina ¿cuál es tu opinión al respecto? yo creo que dejar la reforma la ley mordaza de rasgo intacta es uno de los grandísimos errores de esta legislatura creo que y estoy de acuerdo muy de acuerdo con Carlos en esto que un para empezar siempre es mejor que un nada absolutamente pero quiero ya que como estoy de acuerdo con Carlos no abundaré en este asunto estoy absolutamente de acuerdo quiero dejar hacer una puntualización que me voy a arrepentir me voy a arrepentir pero la voy a hacer tenemos otro problema grave como el de los medios de comunicación que se llama policía nacional tenemos un problema gravísimo con la policía ligado al ministerio la policía nacional la visión que ha tenido la población de la policía nacional y la evolución de la policía nacional desde los años 80 finales de los 80 hasta hoy es tremenda porque en este momento tenemos una policía nacional ligada a la ultraderecha que la ultraderecha la utiliza la absorbe y la alimenta y alimenta unos sindicatos de policía que a mí ha acabado todo ese cuerpo que acabo de nombrar dándome miedo si a mí como ciudadana me da miedo la policía nacional es que esta democracia tiene un fallo y no es un fallo pequeño y a mí me da miedo cuando a mí el sindicato unificado de policía me señaló en las redes y dijo que yo era filo 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 tuve que cambiarme de casa tuve que cambiarme de barrio y no me tuve que cambiar de país por casualidad desde entonces no paso tranquila al lado de la policía y fue un sindicato que no es el más feo el que me señaló no es el más feo el ministerio del interior no es un ministerio del interior que nos represente desde luego no es de izquierdas pero es que además representa a lo peor del pacto con una derecha que considera la inmigración y los derechos humanos algo absolutamente secundario cuando no condenable no podemos permitirnos es decir a mí la pelea por la ley mordaza me parece que ha distraído de lo que es nuestro enfrentamiento con el ministerio del interior que es que el ministerio del interior en este momento no dista mucho de ser un ministerio del interior del PP Ciudadanos de Albert Rivera y el PP de Rajoy estarían encantados con tenerle de ministro del interior como ministerio de defensa entonces bueno pues esa depuración que es absolutamente imprescindible y no hace más falta más que escuchar como el anterior secretario de estado Francisco Martínez pasteleaba con Jorge Fernández Díaz el hecho de espiar a rivales políticos o destruir pruebas bueno pues todo eso esa policía política paralela esas dinámicas que tienen que ver con Villarejos y otras otras hierbas bueno pues todo eso no ha sido depurado algunas personas dirán no bueno pero se está juzgando y hay algunas condenas o habrá algunas condenas eso no es depurar las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado eso no es dar una bueno pues una ejemplaridad a la hora de lo que debiera ser en este caso la actuación de la policía y de la guardia civil y bueno pues el resultado de todo esto pues lógicamente no es nada nada gratificante para las personas ya no solo de izquierdas sino las personas demócratas claro Fernando de grande Marlaska tendría que haber llegado y haber dicho tú tú y tú y tú fuera tú tú y tú y tú expediental tú tú y tú y tú oficinas y además estaréis vigilados eso no lo hizo pero es que si hubiéramos avanzado yo voy a decir la reforma de la ley Mordaza solamente con dar un primer paso que fuera el asunto de las manifestaciones que no tengan que ser comunicadas el asunto de la policía que no sea su voz la única escuchada yo tengo una punta por la ley Mordaza de 600 euros que no puedo pagar pero que solo se escuchó al policía que decía unas falsedades y como su voz era autoridad y además declaró que yo le había faltado al respeto ¿por qué? por dirigirme a él gana a él es decir si hubiéramos eliminado cuatro cositas que nos hacen la vida y el ejercicio de la democracia más difícil a mí me habría parecido un buen paso para señalar para abarcar y señalar y decir bueno y ahora no solo la ley Mordaza aquí tenemos otro hay que recordar si me permites Julián un detallito hay que recordar cómo nace esto de la ley Mordaza no digo lo que sí que habéis contado y lo has contado en tu programa y lo habéis dicho en muchísimas ocasiones la efervescencia social y para qué lo hicieron eso por descontado pero la mecánica la mecánica fue algo que estaba en el ámbito penal me lo saco a lo administrativo ¿para qué? para que no haya control judicial y brearnos a multas claro la gente que en la calle sale pero fijaros como esto nace digo como se ha hablado tanto del código penal y que resulta y las leyes sueltan violadores y todo ese tipo de chorradas insectas y bulos pero daos cuenta de lo que hizo el partido popular que no da puntadas sin hilo en ese momento lo que hizo fue despenalizar una determinada realidad para poder destrozarnos por la vía administrativa con determinados elementos ante eso yo creo que hace falta también inteligencia política y yo se la reclamo a las fuerzas que apoyan al gobierno de coalición o sea es decir que yo no estoy hablando de renunciar a nada yo aspiro a lo máximo sigo aspirando a lo máximo pero lo que ocurre es que también tenemos que ser inteligentes a la hora de actuar porque si no fíjate lo que hizo el PP aparentemente lo que estaba haciendo era decir no vamos a llevar a la gente a los juzgados para que hagan para que tengan que declarar y nosotras estamos diciendo que nos lleven a un juzgado que te jude un juez fíjate lo que estoy diciendo Cristina pero que no haya una presunción de veracidad que te lleve a una multa directamente que te cruja bueno esa es la realidad un poquito de inteligencia política es lo que nos pido a todos empezando por mí a la hora de negociar todas las cosas que tenemos que conseguir seguir empujando los márgenes a ver por terminar que a mí me gustaría que esto fuera un lavastilla y a pegar fuego ¿vale? que también ojalá lo haya y ahí estemos empujando la valla ¿no? para que realmente caigan las barreras pero mientras eso llega no quiere decir que estos avances no sirvan de hecho pueden minar a esos sindicatos policiales fachas pueden minar a esa derecha retrógrada y antidemócrata o sea yo no creo que sea simplemente tiritas creo que pueden minar lo que es el poder diríamos reaccionario que tenemos en las instituciones y sobre todo no basarlo todo en la carga económica es decir hay una cuestión si tú empobreces a toda una población que es algo que se ha hecho con este país cuando la reprimes a base de multas en lugar de a base de juicios a esa población la cochinas y a mí si me vuelven a poner una multa por salir a la calle no solo no salgo de casa a la entierra en el bate eso es lo que está pasando hay un elemento si se están conociendo bueno whatsapp audio ya conocíamos en el cual claramente el PP le da instrucciones al ministerio el ministerio de interior al número 2 el número 2 a policía policía incluso con venezolanos extorsionados para que le den información falsa y estos a la vez se la dan a periodistas bueno de hecho que diario creo que se creó para eso y luego sale en todas las teles porque podemos hablar de todas las teles con una impunidad total que para mí eso es lo más grave es decir que a día de hoy bueno se le piden 15 años al ministro al número 2 pero por abajo muchos policías y medios de comunicación van a salir indesnes pero es que ayer conocimos y no es el primer caso como la policía se infiltra en movimientos ecologistas ya conocíamos como se habían infiltrado en otro tipo de movimiento y en este caso creo que Rebellion como es bueno una de estas en esa organización repitiendo lo que se denunció en Cataluña como se infiltraron policías en este caso era una policía chica y que también llegó a tener relaciones sexuales para conseguir información que no sé la verdad es que no sé ya es que es inexplicable ¿no? es decir como una amenaza a lo mejor a la derecha es decir que tiene un componente a lo mejor político porque ¿qué acción criminal va a hacer una acción ecologista? que lo más que hicieron es poner pintura de estas que se borra echándole agua es decir que es una auténtica locura y yo creo que Carlos porque yo creo que tú vas por ahí y bueno Pablo Iglesias también se me lo ha defendido mucho cierto infantilismo dentro de la izquierda de hacer una crítica general constante pero como sacándola del Estado cuando es algo que no va a pasar de precisamente no solamente de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado donde creo que es fundamental que haya demócratas y haya progresistas para que el país sea más demócrata también en la judicatura porque esa herencia la estamos viendo pero es que estratégicamente y como demócratas quien se considere demócrata tiene que luchar para que esos espacios que son esenciales en un Estado sean demócratas ¿no? y ahí es verdad que quizás los antidemócratas están teniendo más peso pero creo que desde la izquierda o desde las personas que se consideren demócratas tienen que denunciar este tipo de conductas pero también defender aquellos policías o aquellos jueces que hacen bien las cosas igual que en el periodismo generalizar nunca nos lleva a nada igual que hay estupendos periodistas a los que hay que reforzar positivamente los hay desastrosos que por desgracia ocupan el prime time y yo creo que pasa algo parecido en la policía y en los jueces quien está en prime time quien sube arriba y que son elegidos por políticos son los más antidemócratas pero bueno no sé en este caso Cristina ¿cuál es tu opinión de estas nuevas filtraciones de policía en organizaciones ya conocíamos por el derecho a la vivienda pero ahora de organizaciones ecologistas incluso teniendo relaciones sexuales es que es algo de locos ¿no? va en el back lo de follar va en el back no sé qué nos pensábamos es que no sé qué nos pensamos que son las fuerzas y por la seguridad del Estado yo entiendo que haya que estar vigilantes pero vuelvo otra vez quiero hablar de infantilismo hay un candor que me espanta en esta sociedad quiero decir la derecha y la ultraderecha tienen herramientas y no subdemocráticas tienen herramientas que hay que estar vigilante por eso creamos leyes protocolos etcétera para vigilarlas por supuesto que se nos cuelan por supuesto que ha habido siempre policías incógnito por supuesto que ha habido siempre actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado infiltrados en movimientos sociales yo lo que quiero es crear mecanismos para que eso no suceda y crear un relato para que la población sepa que esto sucede y lo pongamos en su sitio pero lo que no quiero es que nos sorprendamos porque sucede es que me preocupa mucho que las izquierdas que horror había una muchacha infiltrada una policía infiltrada había un policía infiltrado en los catalanes en los vascos me da igual en los vascos en los ecologistas si claro todo el rato todo el rato si bueno si os parece pasamos a hablando de ultraderecha bueno hay algo que no sé mi valoración es que de momento está siendo divertido yo creo que a Vox no esperaba que fuera a resultar así estamos hablando de la moción de censura de Vox y del candidato que yo creo que algún sudor le está haciendo pasar por las declaraciones que hemos escuchado le hemos escuchado a Tamame decir que España es un país una nación de naciones le hemos escuchado decir que va a intentar convencer a la dirección de Vox de que hay que luchar contra el cambio climático y bueno yo creo que por algún momento se han arrepentido parece que últimamente lo han atado en corto pero voy a poner simplemente una cosa que descubrí recientemente bueno ayer hubo una rueda de prensa en la cual bueno pues había digamos que bueno creo que lo recondujeron un poco pero le preguntaron precisamente por la filtración porque si algo le faltaba todo esto es que se filtró todo el discurso y Tamame esto fue en directo en Capital Radio lo estaban entrevistando cuando se infiltró y cuando le dijeron tiene 30 bueno primero que no se acordaba ni qué día era el de la moción quien lo había filtrado decía que era Federico Jiménez Los Santos no sabía que era el diario .e bueno más allá de las cosas que entiendo también son normales con la edad no sé si también por falta de memoria hizo una mentira bastante grave en la rueda de prensa cuando dijo que esa era una versión antigua que ya tenía muchas evoluciones pero es que poco antes en directo cuando se enteró cuando le dijeron que era de 31 páginas se echó la mano a la cabeza oh no es decir es la versión de hoy es decir creo que esto no se ha hablado mucho en medios de comunicación pongo solamente el audio de cuando se descubrió en directo y cuando lo que dijo en la rueda de prensa que es totalmente lo contrario y os pregunto porque tiene como muchos vértices por donde pillar la moción de censura si tiene sentido si le va a restar más a vos o le va a sumar y bueno vuestra opinión porque la verdad es que se puede enfocar desde muchos puntos de vista pongo este audio donde se demuestra que no que no llevaba no sé no sé si es falta de memoria pero en este caso miente sea intencionadamente vamos a escuchar a Tamanes ¿cuántas páginas? 31 30 capítulo la versión de hoy esta es una versión bastante anticuada la que se ha visto hoy en los medios hay muchas más novedades en el discurso definitivo lleva dos meses de trabajo no lo sé lo sé no se puede cambiar en tres días además el objeto de estudio sigue siendo el mismo bueno pues que se enteren mejor bueno ahí ahí escuchamos a Tamanes no sé Carlos cuál es tu opinión o el enfoque que le quieras dar crees que es un acierto tiene muchas como incoherencias como que más o menos la justificación es para que se adelanten las elecciones cuando no quedan ni seis meses para las elecciones generales pero luego no sé si es un acierto elegir al candidato te parece buena estrategia o cómo lo ves me parece un disparate eso es evidente pero me parece un disparate la propia existencia pues todavía en el siglo XXI de personas organizadas políticamente diciendo las sandeces las burradas y el odio que vomitan pues en Vox y en general en la derecha de este país pero en el caso de Ramón Tamames bueno pues mira casi me duele más Julián por gente a la que admiro y aprecio tanto como Julián Rebollo histórico defensor de la de la memoria democrática concejal en el Ayuntamiento de Madrid que fue de los traicionados por Ramón Tamames Félix López Rey también salió un vídeo hace poco con esa historia bueno pues mi querido Julián que ahí estaba pues bueno pues compañero mío en Izquierda Unida pues es de las personas que ya conocían a Tamames de hace mucho tiempo incluso cuando había gente que pensaba que era comunista desde luego a mí desde el punto de vista técnico y también como profesional de la economía bueno pues y como habiendo usado su libro de estructura económica jamás me pareció Tamames ninguna persona precisamente bueno pues de la que aprender he aprendido de muchos economistas de algunos muchísimo José Luis San Pedro por ejemplo o sea años luz o sea Ramón Tamames lo que tiene es nombre y un ego más grande que un camión de 30 toneladas y bueno pues evidentemente le viene como anillo al dedo si me permitís la expresión a ese Vox pues eso xenófobo racista vomitador de odio y que además aunque el discurso que yo me he leído las 31 páginas Julián pero más seguro que me lo leí la misma noche que el diario punto es lo público y por supuesto aunque puede parecer un elemento bueno pues después de todo tampoco tampoco pisa demasiados charcos sí bueno dice algunas cosas de las mujeres pero bueno tampoco es para tanto podría alguno pensar desliza si me permites desde el punto de vista económico salvajadas para el conjunto de las familias trabajadoras de este país y esas salvajadas también os digo que no las comenta solo ahora con provecta edad y haciendo una moción de censura con Vox también las expresaba cuando impartía docencia en la universidad madrileña y cuando ejercía la política en organizaciones de izquierdas una pena una pena que haya ese tipo de planteamientos porque hacen muchísimo daño entonces más allá del sainete que pueda resultar lo de la semana que viene que yo me lo voy a pasar bomba o sea yo os juro que normalmente tengo puesto de fondo mientras trabajo cuando estoy dando clase no puedo claro pero los debates en el congreso pero este me lo voy a ver así lo puedes ver en parte digital vamos a emitirlo en directo pues ahí estaré con vosotros pero lo que digo es que en absoluto me voy a perder un ápice porque considero que hay elementos pues bueno muy de reírnos pero de fondo hay elementos muy problemáticos muy serios que tienen que ver con esa visión de la economía pues que algunos y algunas aborrecemos y que soñábamos después del estallido en 2007 del capitalismo y la promesa es irónico por supuesto de Nicolás Sarkozy de refundarlo pues algunas pensábamos que no tendríamos que estar en el siglo XXI unos años después escuchando cosas como las que dice en economía Ramón Tamames que por desgracia no están demasiado lejos de las que proclama Nadia Calvino lo que pasa lo que pasa Carlos es que la inmensísima mayoría de la población española no ve los debates como no ve nada no sabe nada ni está atento a los debates ni a lo que pasa en el Congreso a la mayoría a la mayoría a la mayoría de la población española cuando le dices Tamames piensa en transición y yo que considero la transición un periodo infecto y que de esos polvos estos lodos y que lamentablemente cercenó nuestra democracia y ahora lo vemos clarísimo a la gente le gusta la transición le gusta la transición porque todos los medios de comunicación ¿verdad? de los que hablaba antes y todos los demás han insistido 40 años en que la transición fue lo mejor que le ha pasado a España sino al mundo mundial entonces cuando la gente liga a Ramón Tamames con la transición lo que hace este señor es limar todo lo que tiene de malo la ultraderecha en Vox y no liga y liga Vox a la idea de la transición esto simbólicamente es muy relevante muy relevante lamentablemente es un gran retrato de la transición en la que comunistas como Tamames y ultraderechistas como todos la inmensa mayoría de los que había ahí se fueron con la con la ley de amnistía del 77 al hombro a andar la bonita democracia acompañados por todo el fascismo y todos los torturadores y todo lo que nos va quedando no es bueno no es bueno que Ramón Tamames no es bueno para nosotras para la sociedad para nadie que Ramón Tamames vaya del brazo de Vox lo digo en serio por mucho que nos vaya a hacer reír simbólicamente es aterrador porque habrá una parte de la población que dirá bueno este es uno de los grandes señores de la transición la transición que fue aquel periodo tan maravilloso que desde el Alcaza hasta la cadena Cerro lo han alapado no puede ser tan mal ojito yo por ir un poco al tema económico y son varios temas y aprovechando que está aquí Carlos pero un poco también por ver la mentalidad que yo creo que Cristina da una de las claves que yo creo que los medios de comunicación han acompañado de bueno pues de hacer un lavado de cara a ese franquismo que ha seguido mandando y estando en la elite de cada uno de los espacios estratégicos de poder y que hay ciertas cosas pues que no se han tocado y los temas económicos son uno de ellos no sé si visteis ayer la reacción de la Frencia Insumisa en el Congreso Macron decidía vía decreto ya que no tenía el apoyo en la Asamblea de es que fijaros las cifras de las que estamos hablando cuando hace poco la COE decía que aquí había que jubilarse a los 72 años hasta no hace mucho en Francia la jubilación a los 60 años ahora es a los 62 y Macron vía decreto ha hecho una subida a los 64 a los 64 años la Francia Insumisa que estuvo muy cerca de los datos de Macron que bueno que es el presidente hay una acción bastante épica o emocionante de la Francia Insumisa de los diputados de la Francia Insumisa con carteles no solamente con carteles en pie para denunciar era 64 es no en denuncia de este decreto vía no muy democrática y la canción de la Marsella esa que yo digo que también el tener los símbolos patrios de tu parte también creo que ayuda aquí por desgracia en España no están así con la izquierda pero en este caso le acompañaron varios diputados y luego hemos visto como están ardiendo antes que estabas hablando Carlos de arder las calles y tal en Francia evidentemente el movimiento sindical no ha sido tan golpeado por los medios y por otras por otras situaciones como en España y tiene un poder tremendo y vemos a millones de personas levantándose es decir el pueblo levantándose en este caso contra Macron por una subida de la jubilación de 62 a 64 años y aquí nos dicen que nos suben a los 72 y nos arrascamos la barriga que yo creo que ahí hay una cuestión sociológica bastante interesante y si os parece por dar vuestra opinión luego ya cerramos con la grave crisis económica el tema de la inflación la subida que son temas un poco más técnicos pero no sé si habéis visto estas imágenes bueno que llevan varios días pero ayer concretamente se confirmó la aprobación del decreto Carlos tú no sé si has visto este vídeo qué opinión te da no sé si te da un poco de envidia o cuál es tu opinión de lo que está pasando en Francia no retuiteé además a Melasón porque bueno yo creo que es una batalla una batalla muy importante la que se está dando en Francia y bueno pues creo que que Macron no ha ganado todavía que sea bueno sabéis que o no sé si sabéis pero del punto de vista técnico le pueden le podrían legislativamente bueno pues hacer algo parecido a una moción de censura y ganarle pero yo no estoy hablando de que pueda perder por eso no creo que eso vaya a ocurrir o sea cuando digo que puede perder es que puede perder la calle completamente vamos de hecho la tiene perdida pero esa calle le puede mandar a casa y vamos no habría alegría mayor para alguien que es bastante contrario a los planteamientos de un banquero de Rochfield pues como presidente de la República Francesa bueno pues lógicamente ojalá ocurra también os digo que permitidme sacar la banderita aquí en el Estado Español de la pelea que se ha dado en la reforma de las pensiones que ha sido épica y que hemos ganado por goleada cuidado no nos hemos llevado todos los triunfos ni muchísimo menos que hay pelos en la gatera y hay cosas peligrosas para el futuro pero la victoria ha sido épica precisamente por eso se va a hablar poco de ella ¿vale? de hecho que no se habla ¿no? y uno de los temas que no solamente frenar ese ascenso que si es por la COE pues lo llevan a los 100 años claro que es que cualquier persona es que aquí vemos la diferencia que hay de lo que opina esa élite a las personas que es la revalorización según el IPC de las pensiones que no que si hablaban de la mochila austriaca de no sé qué rollo pero no solo eso Julián es que tú date cuenta que no solamente que es que el planteamiento el planteamiento con el que vino a la mesa de negociación Escribá era una reducción para empezar el año que viene del 8,80% en promedio de las pensiones de la gente eso era lo que suponía de 25 a 35 años el incremento del periodo de cómputo pero cuidado esa media del 8,80% es que a las mujeres era el 11% en promedio es que a las personas autónomas incluso más estábamos hablando de que a la gente con menos renta y con carreras más irregulares y más dañadas por más explotación y más precariedad había reducciones de hasta el 17% partíamos de eso alguien puede decir bueno entonces lo único que hemos hecho ha sido aguantar el chaparrón no, no, no ni muchísimo menos porque las pensiones mínimas las no contributivas suben entre el 20 y el 30% y en un par de años hemos ganado también acostumbremos a decir que hemos ganado y lo relaciono con Francia por una cosa Julián porque es verdad que en Francia en los años de jubilación lo que aprueba por decreto y antidemocráticamente Macron es dos años de 62-64 pero mirad otra letra que no ha sido mirada tanto por la gente es en cuántos años estalla Francia en cuanto al periodo de cómputo de las pensiones que pasan de 42 años a 43 recuerdo estábamos diciendo que hemos estamos en 25 en España y hemos aguantado que no nos lo suban ¿vale? 25-43 pero si ganan los sindicatos de clase en Francia se quedan en 42 con eso no estoy diciendo o sea que yo ahora mismo me cambio Julián por la movilización de Francia sí, sí pero que no estamos tan alejados en unos sitios gana en otros claro claro lo que digo es que lo digo también para dar valor a los éxitos solo parciales porque aquí quien está ganando es el capital pero vamos desde el principio Warren Buffett lo dijo muy claramente creo que te lo he oído alguna vez en algún pandemia digital eso de que aquí hay una lucha de clases y estamos ganando por paliza claro que sí nos están ganando cuidado todo el pescado no está vendido porque ese capitalismo pues demuestra y los elementos de las crisis financieras tienen mucho que ver con ello que está muy mucho más débil de lo que pudiera parecer muchísimo más débil y en cualquier momento ese tipo de situación nos llevará a unas circunstancias que haga que la movilización crezca ebuya de nuevo por eso también es importante que no tengamos obstáculos tan graves como la limordaza que nos la socaven o nos la destrocen ese tipo de elementos van a volverse a dar de verdad no es que yo sea optimista que mi querida Cristina sabe que lo soy pero no o sea es puro análisis va a volver a pasar no puede ser que no ocurra con tantas familias hipotecadas a tipos de interés variables que el achazo que le dan lagar y no olvidemos de guindos en el Banco Central Europeo y que va a suponer que se le traiga un montón de renta para pasársela a los bancos que eso no termine generando algo más que cabreo bueno que tenemos que hacer las organizaciones políticas sociales los medios de comunicación que no están constreñidos por ese por ese establishment que los domina pues canalizar esa frustración convertirlo en movilización ganadora y eso es perfectamente posible y vamos por eso digo creo que también esos elementos de victoria parcial son buenos para que la gente vea que se pueden conseguir cosas el resultado de la movilización de los pensionistas es el que se ha plasmado en la mesa de negociaciones no otra cosa no pensemos que ha sido solamente lo que han tenido mucho que ver los compañeros y compañeras en el congreso de los diputados el compañero Nacho Álvarez por descontado pero si el empuje de la calle hubiera sido imposible nada imposible Escribá no ha querido y sobre todo Pedro Sánchez no ha querido enfrentarse a algo que dijimos que era una línea roja y que era guerra si amplías el periodo de cómputo y eso lo tenemos encima de la mesa y eso guerra y guerra guerra no dijimos matamos matalo eso no lo dijimos pero matadlos no no dijimos guerra y eso se leyó que hay muchas cosas que criticar a los sindicatos de clase en el estado español pues claro que sí pues yo las he criticado aunque formo parte de las comisiones obreras pero 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 vamos que se pueden criticar muchas cosas pero también cuando hay victorias parciales reivindiquemoslas sobre todo poniendo el objetivo a donde a donde queremos ir no simplemente para sentirnos bueno encantados de habernos conocido porque eso no aporta no construye pero si queremos lo máximo también valoremos esos avances y lo de Francia todavía no ha acabado que haga el decreto que se piense que eso lo arregla pero como la calle habla en Francia la calle está fuerte en Francia es tremendo Cristina yo como he hablado de economista optimista de economía ya no ya no digo nada pero sí voy a decir de las maneras y ahí tú lo comentabas al principio esa manera de manifestarse de tener símbolos al alcance para usarlos etcétera Francia es una república nosotros somos una monarquía una monarquía franquista una monarquía que viene de una dictadura y somos una monarquía católica Francia tiene liceos laicos nosotras tenemos el concierto escolar la diferencia entre Francia y España se llama educación se llama educación concertada y hasta que no quitemos a los curas y a las monjas de los colegios pagados por el Estado no tendremos gente culta que sepa que la izquierda es culta sabe usar los símbolos sabemos usarlo todo sabemos qué es la violencia qué son las líneas rojas sabemos usar la literatura las artes sabemos qué es la conciencia de clases sabemos lo que son los ricos y las ricas vale hasta que no se acabe con los curas y las monjas y la educación en España no tendremos nada total ahí aparte un detalle que tú has dicho que me has recordado los franceses echaron a los reyes de hecho si no me equivoco gran parte porque bueno los borbones son internacionales por decir pero yo creo que más o menos es como lo echaron de Francia y se vinieron a España y aquí los tenemos aguantando porque luego bueno ya vemos que lo de la patria en la cartera que dice Joaquín Vox es que al final la patria la tienen en la cartela y lo estamos viendo ahora con Juan Carlos I y que realmente bueno y pasa con mucho ahora estamos viendo como movimientos también a países a paraisos fiscales que son defendidos desde la derecha sin ningún problema y vemos también que tienen la derecha sus contradicciones y bastante grandes y creo que también hay que exponerlas pero en este caso yo creo que evidentemente vamos a prueba cada palabra de Cristina y si os parece terminamos con otros dos temas económicos uno más de andar por casa que tiene que ver con la inflación bueno y es que al final está muy vinculado el tema de los medios de comunicación bueno hubo una una crítica por esta subida por el IPC que después de medidas ciertamente acertadas y aquí yo no le quito ningún mérito a la labor diplomática de Pedro Sánchez de hecho se la reconozco la buena imagen que ha dado hacia afuera o a mí me lo parece sobre todo comparado cuando hemos tenido gobiernos del PP como le alababan en Davo aunque realmente eran con las mismas medidas que le había puesto obstáculos y que luego por la presión digamos bueno pues las han ido aceptando y luego se han ido poniendo las medallas pero evidentemente hay un grave problema para las familias españolas que otra vez el PSOE evidentemente la derecha ni hablemos que es el tema de los precios de la alimentación de los productos básicos de la alimentación donde pues Unidas Podemos puso sobre la mesa la opción que tuvo éxito con el precio del gas o con otra serie de cuestiones y que la realidad ha sido tozuda y esa medida y te pregunto a ti también como economista Carlos la bajada del IVA yo en principio no le veo mucho sentido en esta medida o es como es decir lo que va a suponer es una es decir rebajar los ingresos del Estado pero esto lo que va a hacer claramente y como se ha demostrado que es así como ha demostrado Facua van a subir los precios para que es más lo han subido más de lo que suponía la reducción de los propios impuestos y hemos visto como ha subido el 16% incluso hemos escuchado a Juan Roch reconocer que sí que sí que han subido una burrada a los precios luego han justificado como que tenían que hacerlo y al final en un momento de crisis y lo hemos visto con la banca lo hemos visto con las empresas energéticas lo que han hecho es aumentar y hacer ganancias récord cuando las familias están teniendo problemas récord también a la hora de hacer la economía ¿qué opinas concretamente de las medidas que ha tomado bueno se dice el gobierno pero aquí claramente el PSOE apostó por las propuestas un poco de la derecha de bajar el IVA como si que eso al final mejora los ingresos del dueño como hemos visto pero la realidad es que se han subido los precios y el tema si es una realidad viable el tema de topar los precios a los alimentos básicos o como lo plantearías tú pero lo que está claro es que hay un problema tenemos un problema los españoles sobre todo los que tenemos que hacer la compra y no tenemos esos millón y medio de Osorio o ese sueldo de 100.000 euros al año pues Julián hay un elemento que tengo que poner en primer lugar encima de la mesa y es que esto no tendría que haber llegado a donde ha llegado había fenómenos inflacionistas pero en absoluto tenían que haber llegado donde habían llegado y esto nace por la energía y en concreto por la energía eléctrica y hablo de la inflación en la Unión Europea a nivel mundial tenemos elementos y cuellos de botella muy concretos pero donde tenemos el problema en la Unión Europea es por un mercado que llevamos denunciando algunos toda la vida bueno toda la vida desde que en el 97 nos dijeron que en este caso Rodrigo Rato este famoso ministro del milagro de corrupto también pues Rodrigo Rato liberalizó para que nos costara menos el kilovatio y bueno pues ya sabéis lo que ha pasado desde entonces sin ánimo de aburrir con muchos datos simplemente decir que desde el principio hemos peleado algunos y algunas en la izquierda transformadora porque ese mercado marginalista hacía un enorme daño y generaba beneficios caídos del cielo a las compañías eléctricas pero en 2021 dijimos ahora ya estamos en otra fase en agosto del 2021 tú que eres máximo conocedor y experto en las redes podrás encontrar mis kilos en ese momento diciendo que había que intervenir entonces cuidado teníamos la inflación al 2% al 2% si en ese momento se hubiera actuado la inflación no habría llegado ni al 10 ni la tendríamos ahora al 6 con toda seguridad se habría cortocircuitado la subida no se hizo Pedro Sánchez sí se nos ha comprado algunas medidas que le llevábamos diciendo del tope al gas y tal pero cuidado las ha comprado parcialmente es decir si en vez de ir no quiero entrar en el elemento técnico en concreto pero con la cifra de topar el gas que finalmente nos aceptaron en la Unión Europea hubiéramos ido con la que defendíamos los compañeros y compañeras de Podemos y las gentes de Izquierda Unida pues si hubiéramos ido de esa manera pues hoy tendríamos la inflación no en el 6 sino en el 3,5 como mucho son datos son datos que son comprobables también lo del IVA lo del IVA lo hemos dicho fijaos yo no quiero IVA o sea que ahora luego hablo de por qué no quiero bajarlo pero yo no quiero IVA el IVA es un impuesto regresivo lo tendríamos que minimizado porque el IVA pues como todo el mundo sabe bueno pues tiene un esfuerzo muy diferente a Ana Patricia Botín que Julián Macías es que es así por lo tanto y qué ha pasado desde 2007 desde 2007 nos han hecho el tocomocho o el timo de la estampita con los impuestos porque ha crecido el porcentaje con respecto al PIB a la riqueza que supone la recaudación de IVA y ha bajado el de impuestos sobre sociedades o sea es que nos lo han hecho pero bien vale bueno pues en esa conyuntura ¿es medida para luchar contra la inflación bajar el IVA en los alimentos? no no por varios motivos primero porque como lo que está ocurriendo y lo que está siendo profundamente inflacionista es que los márgenes empresariales están engordando como están engordando no sólo en la alimentación sino en el resto del tejido productivo son datos del Producto Interior Bruto elaborados por el INE datos del Banco de España son datos oficiales no estoy utilizando lo que a mí me parece bueno pues como están creciendo esos márgenes empresariales si encima además les das la oportunidad de apropiarse del trocito correspondiente al IVA lo van a hacer y lo están haciendo lo están haciendo pero más allá de que se estén apropiando de esa parte incluso aunque eso no ocurriera el coste fiscal se lo apropian como decíamos antes del bono eléctrico y el térmico y demás se lo apropian las rentas más altas fijaos los datos de la memoria económica de la bajada del IVA ¿vale? los tengo delante ahora mismo los datos del gobierno de España el 50% del coste fiscal queda en el 30% de las rentas más altas la memoria económica solamente dice que hay 661 millones de euros de coste fiscal en el primer semestre de 2023 el cálculo este de por rentas lo hago yo a partir de la información que proporciona la IREF la autoridad fiscal independiente no el soviet supremo como decía antes ¿no? no, no la IREF el 50% del coste fiscal se lo apropia el 30% que tiene rentas más altas para el 70% de las rentas más bajas queda el resto claro es que eso es profundamente injusto profundamente injusto por lo tanto no valía y lo dijimos pero yo no quiero ser o no quiero que seamos los que siempre acertamos o sea mi maestro mi querido Julián Guita pues acertaba siempre pero le he escuchado también muchas veces decir a Julián Guita pues alguna vez incluso en su casa decir yo no quiero tener razón no quiero que me deis la razón yo lo que quiero es que cambien las cosas ¿no? bueno pues en el caso del IVA ya lo hemos dicho lo que es el proceso de intervención de precios claro que es posible claro que es posible pero no hubiera sido ni siquiera necesario si se hubiera intervenido lo que había que intervenir que era el mercado eléctrico total los yo voy a decir una cosa que queda de otra época pero quizás que sea de otra época los servicios básicos en una sociedad tienen que ser públicos los suministros básicos en una sociedad tienen que ser públicos los privatizaron y así nos lo van compañeros esa 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 es una de las cuestiones que como la policía se nos ha olvidado se nos ha olvidado que se puede reclamar empezamos a decir no pongamos un tope no interven un poquito no ni un poquito ni leches y además somos Cristina si además somos socialcomunistas de todas maneras y bueno y y y y de todo pues si da igual apliquémoslo es propia y yo además una zorra que intervengan por favor que intervenir intervenir vale bueno pero empecemos a decir los suministros básicos los servicios básicos tienen que ser públicos punto ya está cada uno que quiera pero aparte de eso hablan habláis de los precios de de los alimentos que efectivamente si fueran públicos los suministros de electricidad de energía en general pues ya otro gallico nos cantaría ¿verdad? pero tenemos que pensar muy seriamente en el tipo de familia que estamos manejando para hablar de los precios no solo de los alimentos de los alquileres de la vida en general estamos hablando siempre partiendo de la base de dos sonidos pero es en mi caso yo soy una madre sola con dos hijos un hijo y una hija ¿cuánto tiene que ganar una madre sola? y en el caso de las familias monomarentales vamos a rozar ya el 90% ¿cuánto tiene que ganar para pagar la luz el agua mantener a dos hijos pagar un alquiler en Madrid y además comer que es una cosa que ya en casa nos conocemos mira vamos a estar así de tanto comer arroz ¿de qué modelo de familia estamos hablando? porque estamos hablando de unos salarios teniendo en cuenta que entran dos salarios en una casa en un hogar pero hay muchísimos hogares cada vez más donde solo entra un salario donde fíjate que casualidad ese salario es el de una mujer que es muy inferior al de un hombre y donde además el trabajo es temporal porque las mujeres solemos tener trabajos temporales por las razones que no voy a detallar cambiemos ese modelo de análisis económico a la hora de hablar del consumo porque no se está haciendo desde el punto de vista de los medios de comunicación pero tampoco del gobierno es decir creo que lo que consideramos familia ya no va a ser por favor la familia del sol que son un hombre una mujer y muchos hijos somos normalmente muchos modelos pero muchos de ellos son una sola persona que además es una mujer ahí ya no cuadra nada de lo que estamos hablando hasta ahora es decir aquí somos los parias de la tierra famélica total aparte quien decide todo esto que yo creo con la conclusión de todo ese uno se dice el uno por cien pero evidentemente es el 0,1% el que tiene acceso el que tiene gran poder sobre casi todo y evidentemente el prima desde el que ve básicamente es ganar más dinero sin ver lo que hay por debajo y claro el control de los medios es bastante importante y yo os cuento la anécdota con el último tema que a mí bueno yo creo no solamente me preocupa a mí le preocupa al resto como las fechorías y ya lo vimos en el 2008 de ese 0,1% que decide todo que cuando le sale más bueno pues el tema este de ganar por encima de sus posibilidades y hablamos de bueno de este colapso crisis que al final parecía que no pero al final va a haber rescate público sin conocer todos los detalles por eso te voy a preguntar pero a mí lo que me llamó la atención es como lo presentaba Ana Rosa por ejemplo hablo de la caída del banco de Silicon Valley bueno parece que al final si va a haber un rescate de depósito del dinero público de Estados Unidos pero al final lo que decía Ana Rosa en su presentación dice ya hay varios bancos españoles que han caído no sé cuántos muy perjudicados y Pedro Sánchez todavía sigue presumiendo de la economía española es decir más o menos que me quería echar la culpa a Pedro Sánchez y luego ya el Oki Diario publicaba que la izquierda no lo hacía hablaba en tercera persona culpan a la izquierda o a a la relación con la izquierda del banco Silicon Valley el motivo del colapso si uno se va y aparte la parte que a mí me interesa más allá de que nos expliques Carlos es decir realmente cuáles son los peligros o cuál es la última hora que está pasando porque hemos visto como ha caído muchos bancos uno ha sido rescatado como el de Suiza otro bueno es compleja para cualquier persona pero a mí que me apasiona es decir hay dos personajes que son claves uno Donald Trump que hizo una ley en el 2018 para que no hubiera ningún tipo de regulación es decir que que no hubiera esos métodos de control para que no pasara lo que ha pasado y estoy hablando de medios como El Economista aquí en España que son medios de derecha los que apuntan a Trump como uno de los motivos y la otra es el personaje Peter Thiel que digamos que no lo conoce casi nadie pero es el que puso la pasta para Facebook y es el dueño de la empresa más grande del mundo de espionaje que es Palantir no solamente ese sino que es el asesor y financiador principal de Donald Trump el que está detrás de Cambridge Analytica y es miembro CEO de PayPal de la PayPal Mafia que son los inversores precisamente de todas las plataformas que recopilan datos de nosotros bueno en este caso apuntan porque el punto el kilómetro cero de la crisis más allá de una mala gestión del banco es Peter Thiel a todos los miembros de sus empresas que son muchos y de sus inversiones hizo un reclamo como que sacaran el dinero y entonces en solo 24 horas sacaron 42.000 millones de euros y claro eso lo quedó en Bragas y prácticamente es la primera ficha de dominó para que cayera las cosas pero fíjate como los medios dan su propia versión si rascan el fondo al final hay personajes oscuros como Donald Trump o Peter Thiel detrás de todo esto pero lo grave es que una vez más ese 0,1% esas decisiones y esos abusos extrafalarios lo que hace es que encadena caigamos el resto de la población bueno si nos tuvieras que explicar de manera sencilla a gente que no entendemos ni papa de banca y de los movimientos y como está conectado internacionalmente que es lo que ha pasado con el banco de Silicon Valley si al final se va otra vez a tener que rescatar con dinero público a los bancos que tienen sus millones en paraísos fiscales invertidos en ningún sitio no pagan impuestos y aquí se ríen diría yo por resumirlo de los de siempre siempre ganan los de siempre y se ríen y pagamos los de siempre Julián yo aspiro a una cosa aspiro a que a que en general la sociedad no diga una cosa que no solamente la dices tú Julián la dice mucha gente yo de esto no entiendo de esto hay que entender hay que entender cuidado y no estoy hablando de los elementos técnicos si no se entiende es porque quienes lo explicamos no lo estamos haciendo correctamente no es estulticia del otro lado porque el negocio bancario se explica muy fácilmente y fijaos voy a intentar ¿vale? lo primero lo primero antes de entrar en eso voy a ser breve pero es la regulación no es que no exista yo no le puedo decir jamás a Donald Trump o a Biden o a Kennedy o a quien sea o a Felipe González que el problema ha sido de que no había regulación bancaria no no hay es un sector reguladísimo pero sabéis cómo está regulado está regulado para favorecer a las élites o sea no es que no esté regulado cuidado parece un detalle que es un tema menor no no está regulado para puedo decir para jodernos para jodernos al pueblo y para eso está ¿por qué? porque el negocio bancario es insolvente siempre por naturaleza los bancos son insolventes siempre y los bancos son rescatados todos los días no me he vuelto loco todos los días los bancos pueden abrir la persiana como dicen los autónomos las personas autónomas pueden abrir sus negocios pues los bancos pueden abrir porque existe sostén público si no no aguantaría ni una semana y explico por qué su negocio es muy concreto se financian con depósitos de los ahorradores gente que cobramos una nómina o una pensión o tenemos los ahorrillos ahí o cobramos una beca y eso es exigible nos lo podemos gastar en el instante en el momento nos podemos gastar ese dinero podemos hacer un bitum mientras estamos chateando y nos hemos llevado el dinero de un sitio a otro eso es una deuda que tiene el banco con nosotros que le pueden exigir al instante y al mismo tiempo él en el otro lado de su balance presta el dinero a mucho plazo incluso a 40 años y claro eso es insolvente por naturaleza porque si algunos unos pocos no muchos no hace falta 42.000 millones de euros con unos pocos que saquen los depósitos el banco no aguanta porque tiene que vender incluso perdiendo lo que tiene en su activo ¿qué le ha pasado al Silicon Valley Bank? que ha tenido que vender bonos por ese movimiento que tú has explicado ha tenido que vender bonos y como están subiendo los tipos de interés muy deprisa esos bonos valían y valen mucho menos si los tienes que vender corriendo a palmar pero fijaos el problema porque decía que decía una cosa que se está extendiendo mucho parece que habrá rescate al Silicon Valley el Silicon Valley con todos los bancos ya estaban rescatados de antes ¿por qué? porque fijaos hay un sistema de garantía de depósitos en Estados Unidos la CEDIC ahí con su sí que es protege los depósitos hasta 250.000 dólares ¿y sabéis cuántos depósitos sumados tienen los estadounidenses o nosotros si tuviéramos dinero en un banco de Estados Unidos entre todos con esos 250.000 dólares os podéis hacer una idea de la cantidad pues son 10 billones con B de burrada europeos millones de millones de dólares 10 billones estoy haciendo los números redondos ¿vale? 10 billones ¿y cuántos depósitos 10 o sea está protegiéndolo la CEDIC 10 millones ¿cuánto dinero tiene para proteger esos 10 billones? decís una cifra 100 veces menos un porcentaje si queréis el 1% tú eres un muy leído tiene el 1,2% tiene 125.000 millones de dólares depósitos de los ahorradores el Silicon Valley tenía muchos más no aguanta el sistema de garantía de depósitos de Estados Unidos ni que se caiga el Silicon Valley Bank imagínate si se cae Goldman Sachs el Bank of America JP Morgan etcétera 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 quiero decir pero eso no es que le pase no es que le pase a Estados Unidos en el Estado Español también tenemos un sistema de garantía de depósitos en vez de tener protegidos unos 10 millones de dólares tenemos protegidos unos 900.000 millones de euros ¿sabes cuánto tiene el sistema de garantía de depósitos? no llega a 7.000 millones no podemos aguantar que caiga ni el Santander no la Caixa no, no, no no puede la Caixa on the Nier es la única que puede caer o la Caixa Ollensa también si cae la Caixa Ollensa la podemos rescatar si no pues no aguantamos por eso digo que el rescate es porque hay un sentimiento generalizado de que todo el mundo sabemos que papá Estado estará ahí para proteger a los depositantes cuidado y eso es lo que le permite a los bancos financiarse muy barato y cobrar más caro por sus créditos sabiendo que si pasa algo ahí estarán los amorosos brazos de la colectividad para sostener ¿vale? bueno pues eso ese negocio hay que reventar no puede ser porque si no tendremos crisis periódicas cada vez mayores que generarán enormes dificultades enormes dificultades al erario público total venga que va ahora la roja filoetarra zorra fallarás yo quiero tener una banca pública que esté regulada para beneficiar a la ciudadanía a las ciudadanas y los ciudadanos yo quiero que volvamos a exigir las bancas públicas yo quiero que volvamos a exigir un sistema financiero público que nos robaron como nos robaron las eléctricas como nos robaron el agua como nos robaron los transportes y las comunicaciones quiero una banca pública cuya regulación o la que tal filo comunista filo de tarra filo de todo cuya regulación mejore la vida de los ciudadanos y las ciudadanas porque eso en teoría es la democracia y os voy a decir una cosa pido suministros públicos pido banca pública educación pública salida pública lo pido todo público efectivamente porque lo pagamos igual esta gente que se queja tanto de cuánto paga pues si pagas más a los vacunados sugiero una cosa también con toda la demagogia del mundo yo soy comunista no milito en el partido comunista pero soy comunista sabéis lo que eso supone pero yo yo lo que quiero para funcionamiento del sistema bancario es simplemente yo quiero mucho capitalismo del de verdad del de fijaos libre mercado total sin el amarre con el estado me explico la banca como os decía no puede sostenerse ni una semanita sin el auxilio público yo lo que quiero es que como estamos avalando los depósitos se los le cobremos el aval o cristina si tú vas a pedir un aval a un banco a ti cuánto te cobran cuánto piensas que te pueden cobrar por un aval para que te sostengan un alquiler por ejemplo a mí con los bancos me pasa como con las lecheras de la policía me alejo pero que pregunte por ahí la gente y que vaya que vaya a una entidad bancaria yo ahora doy una pista ¿vale? no hay quien saque un aval por menos de un 6% anual ni vamos ni borracho ¿vale? pero probad a ir a un banco y decir quiero un aval ¿a cuánto lo quieres? lo más barato posible ¿y cuánto quieres? nada 900.000 millones de euros de aval ¿vale? ¿a cuánto me lo dejas? bueno pues no se lo van a dejar al 6% seguramente no se lo van a dar ¿vale? pero es que a la banca se lo estamos dejando de media hora a un 0,2% anual eso es lo que le cobra el sistema de garantía de depósitos por si luego cae algún banco por eso el fondo tiene tan poca pasta Julián tiene poca pasta porque no se la estamos cobrando a los que estamos asegurando sí, pero yo quiero por eso Cristina te decía yo quiero capitalismo ¿vale? entenderme lo que quiero es cobrarle cobrarle las ayudas porque si se las cobramos ningún banco sería privado porque no pueden soportar pagar las ayudas es decir las ayudas continuas no cuando hay una crisis siempre yo tengo un estudio hecho saldrá un libro pronto no lo estoy vendiendo simplemente estoy diciéndolo que un estudio de los 42 últimos años de funcionamiento de la banca desde 1980 ¿vale? y donde demuestro y acredito con los datos oficiales que las ayudas son constantes son estructurales son continuas no son cuando cae un banco no son cuando en 2008 las cajas quiebran no son continuas continuas por la vía de que no les cobramos entre otras cosas ese aval a precio de mercado por lo tanto vamos a ver si les dejamos de regalar dinero a las eléctricas a los bancos y entonces luego después nos acercamos Cristina y yo podemos ir de la mano ahí y decir oiga que me quedo con lo suyo porque usted veo que no es capaz de gestionarlo ¿vale? si usted tiene que pagar a sus proveedores esto deja de ser negocio y en este caso nosotros como Estado somos el proveedor de seguridad que permite que hagan negocio por lo tanto habrá que cobrárselo ¿no? es tremendo es una estafa claramente esto es una una estafa yo por lo menos lo veo así y se aprovechan un poco de la ignorancia pero eso es lo que me quedo con lo que tú decías Carlos pongamos los esfuerzos en conocer de esto porque se basa prácticamente todo y esa ignorancia yo creo que la aprovechan para engañarnos ¿no? porque al final y te hago la pregunta que decía Cristina ¿una banca pública? sí o no toda la banca tiene que ser pública no tiene que haber un banco público pero porque no puede ser privado porque ningún banco le tiene capacidad de obtener rentabilidad para pagar la seguridad que le otorgamos que le permita operar ninguno y la forma perdona Cristina solamente y la forma en la que yo haría que la banca toda fuera pública pasaría por nacionalizar como mi querido comandante no, no, no no hace falta por cobrarles a precio de mercado lo que les estamos dando perdona permíteme que acabe lo que estaba contando de sobre lo público yo en el feminismo he aprendido algo tremendo que es volver a la autopía volver a pensar que se puede pensar y plantear una sociedad distinta desde lo junto desde el cuidado desde la sensatez y desde lo colaborativo y que lo que sentimos y lo que deseamos legar es posible es posible toda esa onda eso hace que mi mirada sobre la realidad sobre lo económico sobre lo político sobre lo social etcétera haya cambiado de forma radical en los últimos años ya no me conformo es decir ya no pido un poquito de aquí un poquito de allá no quiero que seamos una sociedad pública quiero lo primero eliminar como os he dicho antes a la iglesia de cualquier lugar que no sean sus capillas y que se las paguen ellos y sus peligreses peligresas y a partir de ahí organizar una sociedad vivible porque esta sociedad ya no es vivible ya no es vivible yo en esta sociedad yo me planteo irme de Madrid porque ya no puedo vivir en la ciudad de Madrid yo con mi hija y con mi hijo y yo soy una privilegiada porque hemos convertido en esta sociedad en una sociedad invivible absolutamente porque pueden porque pueden hacerlo vale o cambiamos esto o estamos fuera y si estamos fuera ¿dónde vamos? y desde allí ¿qué capacidad tendremos para tejer redes? estoy muy preocupada con este tema bueno si os parece vamos a terminar hoy seguramente haya sido el programa más largo es decir con el cual hemos estado yo creo que hemos hecho más de hora y media normalmente estamos entre hora y hora y cuarto es verdad que hemos tenido algún problema técnico pero la compañera muy muy agradable yo he tirado el chicle todo lo que he podido y lo que sí os pido es que bueno a ver si un día pues podéis pasar y hablar más de temas específicos ahí tocaba un tema Carlos que a mí me interesa mucho el tema de la relación del Estado con la Iglesia incluso también la simplificación ¿no? como que ser cristiano es de derecha incluso las contradicciones del cristianismo o ese cristianismo confeso de la derecha que hace todo lo contrario muchas veces entonces me ve un tema bastante interesante más allá de la corrupción del PP y luego contigo Cristina evidentemente que conoces bien la tele por dentro yo creo que da para hablar mucho y extendido de ello y también de de qué se está moviendo en el feminismo y también como últimamente están como mostrándonos esa división están forzándola etcétera y no están así así que bueno os doy muchísimo las gracias por haber estado por haber quedado tanto tiempo pero también os lanzo el guante para que algún día os paséis por aquí de manera más tranquila y hablando de los temas con los que entreis más cómodos así que lo he dicho gracias y esperando veros de nuevo por aquí muchas gracias ha sido un gustazo y además como amo a Carlos pues a ti también Julián a ti también cariño a partir de ahora te amo para toda la vida porque me has dejado hablar en mi vida llevo 25 años en medios de comunicación y en mi puta vida me has dejado hablar tanto como tú mi amor y con Carlos es con años muy bien bueno pues lo he dicho muchísimas gracias Julián a ti y a tu gente y hasta otra hasta pronto muchísimas gracias por pasar desearos un fantástico fin de semana desde aquí bueno ya sabéis que vamos a seguir luchando contra la desinformación contra los bots y contra estos ataques a la democracia que a los que pedimos que os suméis aportando os sumando al proyecto mandándonos cosas también al portal de de Discord compartiendo nuestro contenido o suscribiéndoos también y y apoyando económicamente el proyecto también gracias a a eso podemos seguir adelante así que nada muchísimas gracias por estar ahí buen fin de pasarlo pasarlo bien ahí os dejo cuidaos buen fin de chao chao cierra la tele financiada por OHL mientras el logaritmo posiciona sus engaños para mantener la agenda de los medios a diario hablan de chiringuitos y se les cayó primero a bascar después ayuso gritón y cantó financiadores iraníes para iraníes para iraníes para botopados y se abren paso a golpe de estado en suramérica saber bien de lo que hablamos fundaciones con nombres y apellidos a las network volvió a sacar al cóndor de su nido siempre es lo mismo ya no me lo trago capitalistas de la escuela de chicago que no te engañen no son outsiders son hijos de Arnaria y revietos de Regan y Thatcher llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo que no es que no es lo mismo sin importar иногда todos los datos que no es lo mismo y ella me lo trago y ella me lo trago porque Lermo